¿Sabes dónde están las luces antiniebla y cómo y cuándo las tienes que poner? Las luces antiniebla las tenemos en el interruptor del intermitente. Girando dos posiciones ponemos posición y corto alcance. Y posteriormente la luz antiniebla. En este caso este vehículo solamente tiene la antiniebla trasera, que es realmente la obligatoria, pregunta de examen, la obligatoria para un turismo. O opcionalmente la delantera, que en este coche no la puedo demostrar porque no la tiene. Bien, ¿cuándo tenemos que encender la luz antiniebla trasera? Pues nos dice el reglamento que la encenderemos siempre que la meteorología sea especialmente adversa. Es decir, cuando no veamos con nitidez todo lo que está ocurriendo delante de nosotros. El vehículo que va delante nuestra no le vemos con nitidez, ese es el momento adecuado para poder encender, o mejor dicho, para estar obligados a encender, la antiniebla trasera, que es de color rojo intenso. Es decir, que deslumbra un poquito a los vehículos que circulamos detrás. Ese es el motivo por el cual solo se debe encender cuando la visibilidad es realmente mala. Y el testigo luminoso que se nos enciende en el panel de control es de color amarillo auto. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, le dais un me gusta y acordaros de suscribiros a nuestro canal de YouTube, en Facebook y en Instagram. ¡Suscríbete al canal!